Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal Dura Respuesta de la madre de Barbaktas, mi hijo ya está casado y muy feliz. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Barbaktas, uno de los actores más guapos y exitosos del mundo de la televisión turca, últimamente se ha hecho un nombre en el mundo de las revistas. Sin embargo, esta vez el tema en agenda no es un nuevo proyecto de serie de televisión ni un premio que ganó. La vida privada de Barbaktas está siendo examinada por los ojos curiosos de la prensa sensacionalista, y esta situación recibió una dura respuesta por parte de la madre del famoso actor. La madre de Barbaktas puso fin a los rumores sobre la vida privada de su hijo. La madre de Barbaktas, que puso fin a todos los rumores diciendo, mi hijo ya está casado con Yamur Yuxel y está muy feliz, causó un gran revuelo con esta declaración. Echemos un vistazo más de cerca al detrás de escena de este incidente y las declaraciones de su madre. Comienzo de los rumores. Recientemente, el nombre de Barbaktas comenzó a mencionarse junto con la famosa modelo y fenómeno de las redes sociales Ilifsu. El dúo fue visto varias veces en el mismo lugar, y la prensa sensacionalista lo notó de inmediato. Estas acusaciones plantearon dudas sobre el matrimonio de Barbaktas y despertaron una gran curiosidad entre los fans de la pareja. Los rumores y noticias que circulaban en las redes sociales habían llegado a un punto en el que la madre de Barbaktas no podía permanecer en silencio. La madre de Barbaktas no pudo soportar más los rumores sobre el matrimonio de su hijo y hizo una dura declaración a la prensa. Mi hijo ya está casado con Yamur Yuxel y está muy feliz. Estas acusaciones y rumores infundados están desgastando a nuestra familia, dijo la madre Barbaktas, reaccionando de esta manera ante la divulgación de la vida privada de su hijo en material sensacionalista. También afirmó que las acusaciones sobre Ilifsu son completamente infundadas y enfatizó que tales rumores perjudican a sus familias. Barbaktas y Yamur Yuxel se conocieron en el set de una serie de televisión hace unos tres años y comenzaron a tener un gran amor en poco tiempo. El dúo logró mantenerse alejado de la atención de los medios al optar por vivir su amor lejos del ojo público. Sin embargo, su matrimonio siempre había sido motivo de curiosidad para la prensa sensacionalista. Barb y Yamur se casaron en una ceremonia sencilla y anunciaron su felicidad con algunas fotos que compartieron en las redes sociales. En medio de todos estos acontecimientos, llama la atención el silencio de la esposa de Barbaktas, Yamur Yuxel. Yamur Yuxel, que normalmente evita hablar de su vida privada y guarda mucho silencio en las redes sociales, guarda silencio ante este incidente. Sin embargo, según su círculo cercano, Yamur Yuxel continúa centrándose en su matrimonio sin prestar atención a tales rumores y vive una vida feliz con su esposa Barbaktas.